Muy buenas Flyers, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video señores y Ubisoft parece ser que va a ser adquirido y no por Playstation ni tampoco por Microsoft En los últimos informes se revela que detrás de Ubisoft se encuentra Sí, y ustedes están adivinando claramente como ven en la noticia Tencent está detrás de Ubisoft Tenemos aquí en IGN.com, según se informa Tencent quiere convertirse en el mayor accionista de Ubisoft y esto ya me huele que quiere poco a poco ir abarcando todo lo que es Ubisoft La compañía, informa sobre Tencent, ya posee la participación del 5% en Ubisoft Y ustedes dirán, 5% no es mucho, 5% pues se ve poquito, se ve un 5% Pero, pero, la familia Guillemot tiene 15% y son los que controlan la empresa señores Pero vamos a seguir viendo que nos dice la noticia El gigante chino de los juegos Tencent quiere comprar más Ubisoft e incluso convertirse en su mayor accionista individual Tencent está yendo por todo No sé si sea buena idea que Tencent pues adquiera Ubisoft Yo creo que ustedes me dicen aquí en los comentarios que piensan de esto Pero sigamos con la noticia En un nuevo informe de Retourers revela que Tencent, la empresa de juegos y redes sociales más grande de China reveló la noticia Tencent planea aumentar su participación en el grupo francés de videojuegos de Ubisoft Entertainment SA a medida que el gigante chino de los juegos gira hacia el mercado mundial de los videojuegos Recordemos que parecía que cada día pues Tencent adquiría algo, alguna compañía, alguna desarrolladora Y aquí vemos que pues dinero no le falta a Tencent Sigamos, revelaron fuentes independientes Sigamos con la noticia y vámonos más abajo Dice Tencent adquirió una participación del 5% de Ubisoft en 2018 Después de que las tensiones entre Ubisoft y el inversionista Vivendi se desbordaron Lo que provocó que Vivendi vendiera todas sus acciones Y acordara no comprar una participación en la compañía durante al menos 5 años Ahora Tencent está buscando expandir su alcance Y según los informes se ha comunicado con la familia del CEO de Ubisoft de Guillemont Para expresar su interés en aumentar su participación en la empresa Por el momento no está claro cuánto de Ubisoft pues pretende comprar Tencent Sin embargo los informes recientes de que Ubisoft estaba siendo objeto de adquisición Podrían significar que la compañía china tiene la intención de ir a lo grande Ojo, queda por ver qué tan grande es esa participación que quiere Tencent Pero Ubisoft está actualmente valorado en 5.3 mil millones Mientras que la familia Guillemont posee una participación como les decía del 15% Ya 5 con Tencent es bastante Y Guillemont tiene la participación del 15% en el negocio Eso pone la participación de Guillemont en alrededor de 795 millones Se dice que Tencent podría ofrecer hasta 100 euros por acción para adquirir su participación adicional Un gran paso adelante con respecto a su compra anterior en la que pagó 66 euros por acción Eso quiere decir que pues está aumentando más o menos un 80% más de lo que pues había comprado en 2018 Además las fuentes confirma que Tencent tiene la intención de adquirir acciones de los accionistas públicos Para convertirse en el mayor accionista de la empresa El precio de las acciones Ubisoft subió un 15% después de que pues se anunciara esta noticia Y pues añadiendo a esto podemos recordar que Ubisoft también acaba de cancelar varios juegos Juegos VR, juegos multijugador que esto ya se veía venir porque no recibieron el apoyo O no tuvieron ese feedback positivo cuando anunciaron estos juegos multijugador De pues God Recon, el juego de Splinter Shirt de VR Y parece ser también que pues no está pasando un momento bueno se podría decir Ubisoft Recordemos que Avatar también se retrasó Así que como que Tencent está queriendo entrar en el momento adecuado y decir A ver Ubisoft yo tengo el money, el dinero, no te preocupes que te está yendo mal Yo voy a poner aquí el dinero, confío en ti y pues dame pues participación en la empresa Ya hemos tenido negocio en 2018 y pues como estás viendo estoy viniendo a ayudarte Así que yo creo que esto de la adquisición por Tencent o ser el mayor accionista dentro de Ubisoft Se va a hacer Tencent recordemos que está pues si no es cada día, cada mes está adquiriendo algo Está como Pac-Man comiéndose todo lo que encuentra cuando comes la bolita de la inmortalidad Así que yo creo que Tencent va a ir por ese camino Ni Sony, perdón, ni Sony ni Microsoft van a estar por Ubisoft Yo creo que Tencent va a ser la que va a adquirir O pues al final Tencent va a apoyar económicamente a Ubisoft Siendo uno de los accionistas mayoritarios puede decir, menos un porcentaje Y con esto no creo que haya necesidad de que Ubisoft se venda Con esto podría pues organizarse mejor, reestructurarse Y pues tener una solvencia pues que viene directamente de la propia Ubisoft Así que déjenme en los comentarios qué piensan de esto Ustedes creen que sea buena idea que Tencent adquiera Ubisoft Ustedes creen que Ubisoft la prefieren que sea pues como siempre ha sido automata Que Ubisoft se controle por sí misma O prefieren que pues Sony o Microsoft adquieran Ubisoft Ya saben aquí en los comentarios Recuerden si no están suscritos al canal Suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente video Chau chau